El mayor general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, director antinarcótico de la Policía Nacional, presentó los resultados de la operación en base a Estro 050, a través de la cual se capturaron 12 personas pertenecientes presuntamente a la banda delincuencial Osurabeños. Esto es un proceso de investigación de un poco más de un año. Aquí no estamos a la suerte, esto no fue que se haya tomado la decisión de la noche a la mañana. Hay unos elementos realmente vinculantes y que permitieron que la Fiscalía emitiera la orden de captura. Las capturas se hicieron de manera simultánea en Bogotá, Valledupar y Maicao, en La Guajira. Entre los aprendidos está Jaider Hernán Acuñabá, Rosalias Jaidero Santiago, jefe de los Osurabeños, uno de los más buscados en el Cesar. Él y los demás detenidos están sindicados de cometer los delitos de narcotráfico, homicidio, estuión, terrorismo y otros delitos conexos. Y obviamente esto afectaba a miembros, a delincuentes de la banda criminal de Urabá, quienes terminaron asociándose con otros delincuentes externos al centro penitenciario y lamentablemente se encontró vínculos aquí también de la directora y del otro funcionario. En Hilda Vázquez, soñante directora de la cárcel judicial de Valledupar, también fue señalada como integrante de la banda Los Urabeños, al igual que el dragoneante Jair Donald Pacheco Acosta, responsable de la Oficina de Derechos Humanos del INPEC, quienes, según las informaciones de inteligencia, venían realizando hurtos, extorsiones, amenazas y ordenando homicidios al interior del centro carcelario. Esto obviamente permitirá posteriormente la imputación de cargos y a su vez también vendrán otros aristas que se desprenden de lo que hemos desarrollado hasta ahorita en la investigación y seguramente se ampliará si son más de 10 millones de pesos o 10 millones de pesos. Nueve capturas se hicieron de manera física y tres más fueron notificados en cárceles en Valledupar. En el centro de reclusión de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas y en el centro penitenciario de La Picota.